Tuvimos que huir del fuego a medianoche, relató sobre la emergencia que vivió. Junto a su hijo, su nuera, la actriz Jazmín Caratini, y su nieto recién nacido. La actriz Johanna Rousseli se encontraba en la casa de su hijo, el director de cine. José Gilberto Melineria y su esposa Jazmín Caratini, en Los Ángeles. Cuando se desató el terrible incendio que hizo desaparecer el 75% de... ...su vecindario Nebore Hills, al igual que ocurrió en otras zonas de ese territorio. Tuvimos que huir del fuego a medianoche y nos refugiarnos en un hotel. Donde permaneceremos por tiempo indefinido hasta que limpien las carreteras. Se recupere la electricidad y el gas, y los bomberos. Den permiso, comentó la primera actriz El Nuevo Día. No obstante, la casa del matrimonio, donde la intérprete se encontraba por él. Nacimiento de su segundo nieto hace dos meses se salvó de las infernales llamas. La casa se salvó milagrosamente, sufrió daños menores, dijo con alivio Lujane. Quien aún tiene viva la experiencia del huracán María en su mente. Rousseli se une a un inmenso grupo de celebridades y figuras del entretenimiento. Que han tenido que ser desalojados por el voraz incendio, considerado en el mar. Letal en la historia de California. A través de su cuenta de Twitter. La actriz pidió pensamientos positivos el viernes pasado. Mi corazón siente por todos los que perdieron a un ser querido. Vieron sus hogares desaparecer en las llamas del número Bolsa y Fide. Después de vivir hace un año la tragedia de María por agua y viento. Me tocaba conocerla de fuego y viento. Soy mejor persona hoy aunque refugiados en un hotel, mi familia y yo estamos salvos del número Bolsa y Fide. Y milagrosamente nuestra casa sufrió mínimos daños. Contrario a muchas del vecindario, que hoy son cenizas. Hoy, la familia pasó un nuevo susto, fue cerca del hotel donde se refugianse. Desató un nuevo incendio. La actriz vio a conocer la información a través de Twitter, pero la situación fue controlada después de unas dos horas. Ok, acaba de desatarse un fuego cerca del hotel donde nos encontramos. Ya escuchamos las sirenas de los bomberos y se siente el olor a uno. Confiamos en que logran aplacarlo. Junto con otro incendio al norte de California, el denominado Waisley Fide. Ha dejado desde el jueves a más de 200 desaparecidos y, al menos 31 muertos. Según información del Departamento de Bomberos del Condado de Buche, Calpire. El incendio del norte bautizado como Campire, ya. Ha arrasado ya cerca de 45.000 hectáreas, 6.450 viviendas y 260 comercios. Comercios.